Si si, esto es dos micros bro, es desquicio verbal, esto es lo nuevo, esto es buena mierda pana Desde el cerro de las rimas man, level side El yo rompe nucas, te gusta mi muca, yo siempre vacilo, sin guita, sin lucas Voy por mi barrio, voy por Callejón, levantando en lo alto, el Real Hip Hop Con sonido de Sound Blaster, a lo Black Spring, esta es buena shit, empuñando el mix Psychodélico a lo friki, adicto al graffiti con un gorro cantor y un par de bambas En el MP3, adicto a sinfonía Salgo para el gero con las bombas de mi clica, desde el Condor Town se siente la melodía Mi barrio es belicoso, hay encontradas las primas, y alguno que otro guaro con los panas de mi pinta Tío que es muy, los más putos de la vida, y con ese ser embragarnos en cabina, caerán nomás a dos micros familia Prende esa nota, esto te alborota, aquí en la street quemando las neuronas Prende esa nota, hierba religiosa, pasa ese guaro, putas que más toca Prende esa nota, esto te alborota, aquí en la street quemando las neuronas Prende esa nota, hierba religiosa, pasa ese guaro, putas que más toca Voy a quemar ropa, maldito idiota, hablaste mal de mi, a ver como es la nota Yo vengo de mi yacta, underground la loma, salgo a la pincel, compro un par de cosas Los grifos de mi barrio, ebrios de la zona, y una que otra llama, diciéndome que onda Y los chamos alzados, sin saber cual es mi tropa, mientras que te acosan Yo no soy de bultos, tampoco un pata ya, a la mierda chamos ustedes y sus vainas Bájense del vuelo, si no saben nada, esto no es por pata Como dice el greas, mejor pasa la granja, o como dice el jota, se unito uambra O como es, la reacción de fiesta que te mata, o como los elementos rapan los sudacas 593, con el lepso y la barreada, como la miseria, desde lo más alta El Seidone y el Pucdo, dando rap que está ya, o 138, rayando la barda Y la UFC, con los pro que te impactan, Tad 26, un saludito hasta Esparta Sere y Seidone, otra vez en las batacas, y las betis hoy Me dice si te azarán, me dice si te azarán Prende esa nota, esto te alborota, aquí en la street quemando las neuronas Prende esa nota, hierba religiosa, pasa ese guaro, putas que más toca Prende esa nota, esto te alborota, aquí en la street quemando las neuronas Prende esa nota, hierba religiosa, pasa ese guaro, putas que más toca Esto es para los de mi convoy, para mis perros, para los que saben el vacile pana Es del Fone, es del 203 de cabrones, en la puta casa